Música y 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuánto? ¿Cuánto vas a comprar? ¿Cuánto vas a comprar? y y y y y y y ¿Señora viendo esta? No sé. ¿Estas de ver qué ver si pueden ver? ¿Estas de ver este lugar para la pude? No sé. ¿No hay otra manera? ¿Pero ver esto? Por favor, porque yo creo son muy saludos. Está bien, está bien. Amén. Amén.